¡Vamos a hablar! Todo el mundo la pisa Y de un amigo mío Aunque de enamoradita no Y de un amigo mío ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! Aunque enamoradita no Y de un amigo mío Con su música, en su formato original Siempre apoyando a los conocedores de la buena música Oye, siempre me quedé papo Toda la organización, la mano esposa, a huevo Ahí está una cumbia sin hora para ti Vamos a bailar Y se baila igual a buen tanto Para mi canal, pues Toda la banda de la madera Hasta Sanepatla, México Así se llama Aunque es enamoradita, ¿no? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? Si estás enamorada Soy enamorada A huevo Si estás enamorada Para mi canal, pues Toda la banda de la ciudad Ya presentes Toda la banda que se sintoniza A través de las redes sociales Salud especiales para ellos Ya presentes Para mi canal, pues Para mi canal, pues Veo la arena Hasta Sanepatla Sí, señor Para el chamisito Toda la banda de la villana Ciudanesa Para la banda de los que haces Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Hasta Sanepatla Hasta Sanepatla Con el que está la bella Para los palmos Para los gatos Niños Sin cerebro Zafavito Zeta Guamata La presente Para los amigos Al grito de Gertrán TV Para mis cariños Para esos pernosos artesanos Toda la bandera Allá San Miguel Sin caso A huevo Para mi canal Su amigo de Curiata Ángel Pérez A huevo Vamos a bailar Es que lo que vimos Tocarlo en el pasado Ustedes los más Con el calcón Ya nos venimos a reportar Estás enamorada Concho Palma gana Pal bebé Para Hugo Nace Corada Muy enamorada Conmigo Pal con toro Alcema Para mi canalito Fernanda Palimenta Para Karen Juan Vamosísimo Agüero El sueño De putazo A huevo Para mis cariños El sonido veneno Ya nos acompaña A través de las redes sociales Estás Dice 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 Aunque hay de enamoradita No Y de un amigo Vamos a bailar Dice No tengo una pata porque no lo voy a hacer Pero sí, a la banda para que la dejen a conocer Porque ya llegaron las bandas unidas Y tú de esa madre Para el hermano Rodríguez Para el Mosco, para el Soto Para el Peter Panroyes Para Epa, para Térez Para Nancy Y toda la banda que mandó Esa noche que te acaso Luis el Barroy Para el hueso Para los sonidos Y el bonsai no te lo dejaste, güey Ya ves, ya te cambiaron por el Oscar Doral Vamos a bailar Acá te damos llama, besos Ya se va Buenas noches San Pablo, Ciudad de Pera Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y su pueblo pide Chica por el mes Vamos sí, caballeros